bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en el cual como ya habrán visto en el título estaré donde les voy a cumplir un reto más de fortnite de esta semana 2 específicamente el de encontrar los flotadores de deadpool en el yate y no sin antes mencionarles que si una de las primeras veces que ves uno de mis vídeos te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún contenido suculento de igual manera podrás ayudar como creador de contenido con el código de youtube de hecho estamos lo que queremos de juego que no sea creativo obviamente bueno yo lo voy a hacer en solitario a ver si se puede porque ya ves que luego este la gente se pone medio try hard así que pues bueno vamos a jugar bueno vamos a caer cerca de el yate que ahora está completamente destruido y hecho completamente popó pero bueno ahí nos vemos adentro del mapa de fortnite battle royale bueno gente vamos a caer directamente en el yate aquí donde estarán viendo en su pantalla de esta aquí aquí encima exactamente donde está un cómo se llama un vagón no es un vagón es una caja naranja no acuerdo cómo se llama ahorita pero no vamos a acercarnos ahí ya que pues la gente si está medio medio loja aquí en fortnite está medio try hard bueno está completamente try hard no es otra cosa más que jugar vamos a tratar de agarrar los los de el pool los flotadores y bueno el primero estará ahí cerca del contenedor naranja no exactamente ahí donde marqué pero mira ahí está el contenedor morado enfrente en ese contenedor naranja vamos a quedar más rápido bueno ya no me dejó quedar más rápido pero bueno ya este es el ala delta de después que si no lo consiguieron creo que ya no está disponible más adelante tal vez lo esté vamos a ahorita no viene nadie creo es al señor de la suculencia y vamos a entrarnos rápido ahí está aquí abajo esperamos que hay armas me imagino que sea de haber estar aquí exactamente en esta caja aquí ahí está de frente y todos agarrar materiales porque hay que construir un escudito y vamos el arma es por aquí es por aquí no es por aquí la parte de abajo ya mejor decir cierto bajamos aquí entramos aquí nos metemos por acá agarramos la pistolita que dispara como los dioses aquí nos vamos por aquí agarramos la escopeta por si aquí pasa algo bueno aquí está el segundo en esta parte de aquí listo ahí está el segundo dos de tres bueno de aquí salimos que hay un tryhard tenemos que subir bueno gente el último estará aquí detrás como ven el anterior pues nos hicieron caca todo por no cambiar de armas pero bueno gente el siguiente estará aquí arriba justo donde está la sombrilla ahí debajo estará el siguiente pues el siguiente afrontador de deadpool es el último específicamente aquí donde está la sombrilla esta del lado del lateral bueno gente bueno ahí lo encontrarán este wey pero bueno gente ahí está listo así de fácil así de sencillo y bueno gente ya saben que mi nombre es te da youtube ya saben que nos vemos en otro vídeo más de teorías este y pues de retos no aproximadamente estaré subiendo más retos de estos los más difíciles que son los más extraños de encontrar ya que algunos están muy fáciles bueno son para gente que la gente traiga los hace más rápido así que bueno gente siguen mis redes sociales las cuales están abajo en la descripción ahora si yo que me despido hoy mismo como creador de contenido en fortnite con el código dead.youtube suscríbanse si aún no lo están y nos vemos en otro vídeo activen la campanita para no perder ningún contenido ahora si cuídense y que estén como siempre extremadamente de resto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!